pero es hora de establecer contacto en el municipio del Toledo con nuestro compañero Jairo Leal. Jairo, muy buenos días y cómo se vivió el Día de la Madre y qué otros hechos se registran a esta hora en este municipio. Compañeros en estudio, cordial saludo. Pues la fiesta de la Madre se vivió a través de las redes sociales y bueno, también se le dio serenata a las mamitas que estaban en las casas con un vehículo que paseó por las diferentes calles del municipio de Toledo. Las noticias en el día de hoy tienen que ver con la queja de la comunidad. Piden presencia de las autoridades, denuncian contaminación ambientada en un botadero de basuras al aire libre. Se está presentando en nuestra vereda Palmar Bajo, que es sobre la contaminación que nos afecta a muchos, también a la fuente hídrica, el río Jordán. Aquí ya estaban botando más que todo, eran plásticos, basuras del hogar y ahora últimamente están empezando a botar cueros de vaca, las canillas, a las autoridades competentes para que nos ayuden sobre esto, para ver qué soluciones nos pueden dar. Para el concejal Anderson Bautista es necesario empezar a aplicar los temas de reciclaje, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. El plan de desarrollo aprobado por el Consejo Municipal hay un ítem donde se maneja el mejoramiento de basuras y el medio ambiente. Como líder de esta zona hemos venido acatando las diferentes inquietudes que la comunidad ha venido presentando sobre el tema de basuras. Hemos hecho conocer esta inquietud a salud pública y a la administración municipal, donde esperamos una pronta respuesta. Y así comienza junio con lluvias en el sur de norte de Santander. La información desde Toledo, en Oriente Noticias, estamos informando.